El subdirector de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá explicó que la alerta roja contra el expresidente Ricardo Martinelli se gestiona conforme a los procedimientos legales de cada país. Y el hecho de que no aparezca en la web pública de la Interpol es conforme a como el Estado panameño estipuló en su petición judicial. El procedimiento de Interpol se cumplió y está la alerta emitida. Ya que compete directamente a los fiscales y los jueces los trámites pertinentes referentes a las acciones judiciales que conlleven la extradición de la persona. Ya no directamente a la policía, no tenemos que ver absolutamente nada con esos procedimientos. Según Bonome, los procedimientos de la Policía Internacional, es decir, la Interpol, marchan por el conducto regular sobre lo que no influye si se colocan en la página pública de la institución. Todas las fichas rojas están levantadas en un sistema, pero el sistema tiene cierta seguridad en ese sentido. Me imagino yo que si es la publicidad referentemente, los gobiernos nacionales la hacen y igualmente a nivel internacional las alertas llegan a su sistema. La alerta roja contra Martinelli, investigado por delitos de interceptación de comunicaciones privadas, fue solicitada por la Corte Suprema de Panamá y expedida por la Interpol el pasado 21 de abril, aunque fue informada el pasado 22 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!